Hola, soy el Dr. Saldaña trayéndote tu cápsula de tu salud. ¿Sabía usted que en el año 1999 aproximadamente 61% de los adultos en los Estados Unidos eran obesos y había un 13% de los niños y adolescentes que estaban también excedidos de peso? Desde 1999 a la actualidad, ¿usted creerá que se ha hecho algo al respecto? ¿Correcto, verdad? Pues fíjese que está bien equivocado. Hoy día hay el doble de niños excedidos de peso y, señores, casi tres veces más la cantidad de adolescentes con sobrepeso que había en 1980. ¿Razones? Pues hay muchas, señores. El exceso de peso se da cuando consumimos más calorías de las que usamos. Por eso, tanto la actividad física como también elegir nuestros alimentos son los que harán la diferencia. Todas, todas, todos podemos beneficiarnos de aprender a elegir alimentos saludables y, sobre todo, a ser más activos físicamente. Así que te invito, te invito a que escuche nuestro programa. Te invito a que si usted quiere controlar su peso y hacerlo de una manera natural, saludable, a que nos contacte en este momento. Venga y sea parte de la familia de Soluciones Naturales. 704-302-1246 es el número a llamar. Llame en este momento. Visite nuestra página www.natsalonline.com Bueno, solamente me queda desearles que tengan un lindísimo día, pero sobre todo, el más, el más, el más saludable. Hasta una nueva entrega. Esta fue tu cápsula de salud. Gracias. Gracias.